¡Hola! Hoy os traigo el tag de qué hay en mi mochila. Os enseño lo que yo llevaría en mi mochila. La agenda no está porque es escolar y ya sabéis, privacidad, ¿vale? No voy a enseñar la agenda porque pone el colegio y todo eso, así que no. Y los libros, pues, ¿para qué? Son de la editorial EDB. Empezamos con el vídeo. ¿Cómo? Pues ya sabéis, mi mochila es esta. Esta, que bueno, es de Roxy, a cuadraditos de colores y se distribuye en un bolsillo pequeño y el grande, ¿vale? Y vamos a empezar con el pequeño. En el pequeño llevo el móvil. Sé que el móvil no se tiene que llevar a la clase porque clase está para estudiar, pero si yo tengo que llamar a mi madre, a mi abuela, a mis familiares, o avisar de que tengo que ir a hacer un trabajo o algo, yo necesito el móvil. Obviamente no lo saco, ¿vale? Mi móvil no lo saco de la mochila, ni mientras estoy en clase, ni bolso, ni nada, pero lo llevo, ¿vale? Y bueno, es así, blanco y tiene esta funda de la cámara. Que mucha gente dice, es de rétrica, pero no, no es de rétrica, la de rétrica es diferente, pero bueno, que se le da en el aire. Y después llevo una grapadora, ¿vale? Que bueno, está en este plastiquito. Y es amarilla, porque a veces te dicen que tienes que grapar cosas y todo eso, oye. Pues aunque hay grapadora en el colegio, a veces, pues no sé, tienes tu grapadora y mejor. Es de la marca Petrus. Y amarilla, que el amarillo no me gusta, pero bueno, para una grapadora. Luego llevaría Posits. Y bueno, los tengo de esta fundita de aquí, ¿vale? Son de esta marca. Y viene 50 en cada color. Y son para marca páginas, ¿vale? Y por último, en el bolsillo pequeño, llevo los Estabilo. Que bueno, son estos de aquí. Son los típicos de punta fina, ¿vale? Y bueno, pues para decorar. Y ahora ya pasamos por el bolsillo grande. En el bolsillo grande, lo primero que llevaría es una botella de agua, ¿vale? Porque yo vivo en Valencia y la calor no es normal. Se hace muchísima calor, en serio. Pues de agua fría, que al final de la mañana se te vuelve caliente, pero bueno. Y bueno, pues ya veis, solo me queda esto de... Porque me he bebido lo demás. Luego, pues llevaría mis cuatro libretas de Oxford. Que bueno, llevaría la naranja, la rosa, la roja y el azul. Y eso de Oxford. Después llevaría mi calculadora, ¿vale? Que bueno, este es un acasio... Ay, no, mi nombre. Un corazón. Sí, un corazón. Y bueno, pues ahora sí. Y para física y química y mates. Porque hace dos... Bueno, el año pasado no nos dejaban usar calculadora. O sea, en primero y en segundo no nos dejaban, pero en tercero nos dejaron, así que por eso. Y por último, aparte de los estuches, llevaría mi carpesano, ¿vale? Mi carpesano es este. Vale, es súper bonito, me encantan los pájaros. Y aquí dos pájaros en un corazón. Y bueno, ya sabéis, la goma. Pues el carpesano es normal. Aquí, pues, separadores con las asignaturas y ta, ta, ta. Este es de la marca Catalina Estrada. Y bueno, ya pasaríamos... Con la calor no se va a hablar. Y bueno, ya pasaríamos con los dos estuches, porque llevo dos. Vamos por el principal, que bueno, el principal es este. Es súper raro, porque mirad. Aquí sube, luego baja un poco y luego se queda recto, no sé. Es muy extraño, ¿vale? El estampado es de mariposa, es súper bonito. Me encanta. Es de esta marca. Es de papelería, ¿vale? Y bueno, viene con esto de aquí. Y lo abres. Y vista general sería esto. Lo primero que llevaría sería una goma de milán, ¿vale? Cuadrada. Después llevaría un tippets de la marca Pritt. Y bueno, pues, viene con tapa. Y rosa. Aunque, bueno, sabéis que tengo más demás colores por el anterior haul. Bueno, no sé si es el anterior o el anterior, bueno. Por el haul material escolar. Y bueno, pero me cogí el rosa, porque me encanta. Luego, mi portaminas, que es de Milán. ¿Vale? Mina de 0,7, rosa. Aquí viene una goma. Y mi portaminas. Luego llevaría un lápiz normal para plástica. Que bueno, este es de Big. Luego llevaría los cuatro Big Crystal, ¿vale? Que bueno, llevaría el morado. El rosa. El azul. Y el verde. Y bueno, la punta es así. Eh, bastante gordita. Luego de así colores que no son, pues, normales. A ver, normales. Los básicos, ¿vale? Llevo también este rosa de Milán. ¿Qué por qué llevo dos rosas? Porque este es un rosa más como apagado y este es más flúor. Eh, luego llevaría mi permanente de Staller. ¿Vale? Que bueno, la punta es así. Y es la segunda punta más fina de la gama de Staller. Porque bueno, está en la F de fina. Y también está la S de superfina. Luego llevaría un tipez líquido. Que bueno, como ya sabéis, para quitar cosas... Para esquemas de nota y tal. Luego llevaría los cuatro colores básicos. Que bueno, yo haría el azul, el rojo, el negro y el verde. Y bueno, son de la marca Paper Mate o Paper Mate o... No lo sé. Luego de respuesta azul, más que nada, porque los demás, bueno, no sé, gastan tan rápido. Llevo este de Lico. ¿Vale? Que bueno, es un azul. Luego llevaría una regla. Que bueno, mi regla es esta. Que la decoré, ¿vale? Porque, a ver... Aquí tiene este estampado. Pero por detrás no tenía nada. Y yo pues le puse esta cinta decorativa. Que es del haul de Cataluña. Que ya os las enseñé. Le puse la rosa porque es rosa. Y me encanta la rosa. Luego llevaría clips. Que los hago encadenado. Y por último, en el estuche principal. Llevaría un flúor. Que bueno, es este. De la marca Joby o Joby o... No lo sé, ¿vale? Y bueno. De la colección Joby Joby Neon. Y bueno, este es naranja y es traslúcido, ¿vale? Es así. Y es cera traslucida. Entonces, tú cuando lo aplicas, nos traspasa el papel. No se queda marca. Obviamente, esto lo utilizo solo para libretas o hojas. Luego utilizo los otros bits que os enseñé. Que para libros y tal. Porque aunque traspase, pues no. La hoja es más gordita. Y bueno, ahora llevo este naranja. Pero también... Tengo este. Y bueno, lo mismo. Amarillo traslúcido. Y eso, me los voy turlando. Aunque últimamente estoy llevando el naranja. Y luego, en el estuche secundario. O segundo estuche. O no tan importante. Y luego, como me digáis. Que bueno, es este. Que es el que, en principio, yo dije en el haul que sería el principal. Pero vi este y me encantó. Y digo, pues llevo dos, oye. ¿Por qué no? Y bueno, este es de Roxy. Igual que la mochila, ¿vale? Y está muy petado. Petado es lleno, ¿vale? Supongo que los sabréis. Bueno, tengo este pegamento de Pritt original. Llevo estas tijeras. Del Carrefour. Llevo este sacapuntas de Mappet. De dos orificios, ¿vale? Con depósito. Bastante depósito. Luego llevo los cuatro subrayadores BIT que os enseñé en el haul, ¿vale? Que bueno, son tipo boli, ¿vale? Y llevo el rosa. El naranja. El azul. El verde. Y el amarillo. Y bueno. Son de BIC. Bueno, te me llevaría unos reteladares. Que bueno, estos son de doble, doble. Qué bien pronunciado, oye. Bueno. Y aquí viene punta fina. Y punta gorda. Y bueno, pues eso. Y luego. Muchos colores. No es un todo, no tengo más. Y bueno, chicas. Esto sería lo que llevo en mi mochila. Espero que os haya gustado un montón. Quieres que haga algún vídeo en concreto, ya sabéis. Por la parte de abajo me lo dejáis. Que espero que os haya gustado muchísimo. Un besito. Y que nos vemos en el próximo. Adiós. Y bueno, pues eso es. Y bueno, pues eso es.